Con 66 votos fue aprobado el programa de mejora de la calidad y cobertura educativa Nacer, Crecer y Aprender Se trata de un financiamiento de hasta 100 millones de dólares a adquirir con el Banco Interamericano de Desarrollo Pues venimos a nombre del pueblo salvadoreño a entregar este financiamiento que va a apoyar La construcción y equipamiento de 186 aulas de parvularia para atender a esta población Es una deuda Muchos de nuestros niños han estado recibiendo clases en galeras provisionales Los diputados también aprobaron un decreto que tiene la finalidad de financiar el programa Crecer y Aprender Juntos con el que se remodelarán más de 500 escuelas y se equiparán 364 centros educativos además de formar a miles de docentes Todo el mundo dice No podemos endeudar más al país Pues claro, en este país la deuda se conoce como gasto En el pasado, en este país la deuda ha sido completamente gasto y no ha sido una inversión Por supuesto que la palabra deuda es una mala palabra en este país Por eso mismo Ahora es diferente La deuda no es un gasto La deuda es una invención También se aprobó el decreto Creciendo y Saludables Juntos que consiste en el desarrollo integral de la primera infancia La idea es crear un sistema integral de atención especializada para las embarazadas y se crearán clubes para dar estimulación temprana a las mujeres gestantes También se darán chequeos médicos a los niños en las escuelas y se aprobará el plan nutricional de los estudiantes Con esto iniciamos el camino a saltar una deuda histórica No estamos saldando la deuda Si 37 mil millones de dólares no se hubiesen ido en corrupción Probablemente no tendríamos que estar haciendo estos financiamientos Varios funcionarios de gobierno aplaudieron la aprobación de estos decretos y se refirieron a los beneficios que traerá para la población estudiantil Con estos recursos vamos a dar un impulso muy importante a la reforma educativa y de salud que ya está en marcha Y vamos a dar un impulso en un sector de la población los niños de 0 a 7 años que son decisivos son los años decisivos para que estos niños puedan desarrollar sus potenciales El representante del Banco Mundial en El Salvador se refirió a la transparencia en el uso de los fondos El Banco Mundial como institución lo que va a hacer a partir de este proyecto es acompañar al gobierno de El Salvador, a la sociedad de El Salvador para asegurarse que este proyecto cumpla con todas las reglas de transparencia de ejecución de que no haya ningún tema de corrupción y si lo hay, tenemos los mecanismos necesarios internos nuestros para que eso sea financiado Los decretos fueron iniciativas enviadas por la primera dama Gabriela de Bukele que beneficiará a sectores de escasos recursos